Hoy es miércoles 9 de febrero del año 2022 Estamos con la famosa Gloria Cecilia Rodríguez ¿Edad? 36 años ¿En qué ciudad estás? En Torreón, Coahuila, México ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Este, trabajo en una papelería aquí en mi casa Ah, ¿tengo una papelería en la casa? Sí Listo Tengo una papelería en mi casa ¿Qué paisaje te gusta? Una casa llena de papeles una playa, un bosque, un desierto ¿Qué le gusta? Este, paisajes de agua Paisajes de agua, listo Entonces le pongo un aguacero bien grande Una inundación Usted me dijo que paisaje de agua ¿Cómo llama tu papá? Jesús Jesús Rodríguez ¿Está viva? Sí Tu mamá Marina Vargas Viva también También ¿Tú con quién vives? Con mi mamá Mis dos hermanos Mis dos hermanos Si no es porque las hermanas le dicen se queda callada y no me menciona que ir con las hermanas Bueno, ¿y cuántos llevan de separados tus padres? Diez años Ah, sí Allá está la hermana soplándole Mis padres Mis padres están separados hace diez años Listo ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Este, de cambiar hoy no sé tomar decisiones es lo que quiero cambiar No sé tomar decisiones Listo ¿Qué más vas a cambiar? Este tengo retraso mental ¿Y cómo así? ¿Usted dónde sacó eso? ¿Quién se lo dijo? La hermana Pásenmela Yo la regaño No, yo no lo dije Lo dijeron los médicos Aurelio ¿En serio? No, no Póngase más que le veamos la cara ¿En serio que los médicos le dijeran eso? Usted tiene retraso mental Sí, así le hicieron el dictamen donde dice ahí que yo le decía a mí se me hace muy dura la palabra pero ahí está en el médico eso el puso A mí también se me hizo durísima tanto que yo no le he podido creer todavía mire como estoy temblando mire Ya sé pues pero pues como así dice el papel dice que porque ella tiene la edad de ahorita ¿cuánto se me hizo? 36 Tiene 36 pero en realidad tiene 20 y tantos 23, 24 años Ah no, entonces perfecto es una joven de 24 años normal Ah bueno pues así le ponemos pues Claro Sí pero el papel puede con todo y más usted que tiene papelería ¿sabe lo que es eso? Ya sé Bueno yo no voy a poner eso que es retraso mental No, no no pongámosle pues que tenía unos 22 años Bueno yo pongo que es una persona de 24 años normal Sí Sí Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Este dolor en mi pie Dolor en el pie ¿Y cuánto hace que te aporreaste para yo saber lo del dolor? ¿Cuánto hace que tienes dolor? Desde como 3 no recuerdo cuántos años Ah hace 3 años Ya hace tiempo Y es que fue muy duro el golpe ¿o qué? Sí Ah sí Ya confesó que era por un golpe Es que fue una fractura que tuvo y ya no se le quitó el dolor Ah no le quitamos el dolor ya la fractura está soldada Ya se va Ya se va Ah no no quitemos el dolor Sí ¿O le dejamos un poquito de recuerdo Gloria? No No Listo Entonces completo ¿Qué más vas a cambiar? Este también tengo bien reajultado parece que estoy así embarazada de gastritis ¿Y quién le dijo eso? Esa hermanita que está ahí al lado No Entonces ¿Quién se lo dijo? El médico Ah sí No Pásenme el médico más bien que yo voy a cuadrar cuentas con él ¿Cómo que el médico le dice esas cosas? Sí Si eso no se dice Pues eso dijo que era gastritis Ah gastritis sí Pero usted me dijo vientre abultado Sí es que tiene el vientre muy muy inflamado Ah inflamado Eso es distinto Mentico Gastritis Vientre inflamado Eso quiere decir Itis Inflamado Por gas Gastritis Inflamado por gases Ajá Vientre inflamado Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy Gloria? Este Me gusta comer mucho dulces por comer mucha ansiedad ansiedad de comer mucho Ansiedad de comer Entonces ¿Le quitamos la ansiedad o el comer? Por las dos Y esa es la que que me están diciendo que tiene retraso mental No ve como responde Se ve como razona y como cuestiona Ya lo sé Listo ¿Qué más? Tengo mucho rencor hacia mi padre ¿Qué más vas a cambiar? Me aparto de las conversaciones de mi familia Ah pero si no le gusta no le gusta ¿Qué vamos a hacer? Es cuestión de gustos ¿Usted quiere cambiar eso? Sí Lo que pasa es que estamos así en convivio de familia y ella siempre está seria y apartada aunque quiera platicar o algo no le sale la palabra no se sabe expresar y se aparta Sí eso de que no se sabe expresar es que usted lo está diciendo ella por a ver dígamele usted con sus palabras es que no le gusta intervenir ¿O qué? Sí no le gusta Ah sí esta metiche dígale a esa metiche que quede callada mientras usted habla Ah bueno dígale tú Sí es que no este me hablan y me dicen ven a platicar y yo yo a veces no voy por eso pero no va porque no le gusta Sí me gusta estar ahí en las conversaciones Eso oyendo pero no hablando ¿O sí? También Ah también le gusta hablar en las conversaciones Sí Ah si ve como vamos aclarando las cosas cuando hablamos entonces si va a las conversaciones y le gusta hablar en las conversaciones entonces ¿Qué quiere cambiar hoy? Pues este quitarme las de apartarme y estar ahí con ellos conversando Entonces a veces me aparto de las conversaciones porque no es siempre a veces porque a usted le gusta conversar en las conversaciones A veces me aparto de las conversaciones Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Este tengo coraje con mis hermanos porque les cuido a sus hijos y y no por eso tengo Bueno explíqueme eso le cuidé a sus hijos pero usted estaba esperando que le pagaran Sí Pues sí Ah pues sí entonces ¿Qué arreglo hicieron? A ver le cuido a los hijos y cuánto me paga por hora ¿En serio que cuadraron así? No Ah entonces si no cuadrar así como le van a pagar Entonces ¿Cómo cuadraron? Nada más se los cuidó pero ni me pagaron ni nada Porque usted tampoco les cobró ¿A usted les cobró? No No A usted le gustaba cuidar a sus sobrinos usted los cuidó Pero no es que ellos no le hayan pagado sino que ustedes no convinieron ningún pago por eso Ellos le permitían que usted estuviera con sus sobrinos Ellos no le cobraron por permitirle que usted estuviera con sus sobrinos ¿O sí le cobraron por permitirle eso? No le cobraron Allá está la metiche diciendo que no Entonces quedaron en paz Ellos no le cobraron por permitirle estar a usted con sus sobrinos y usted tampoco les cobró porque no le hubieran cobrado por permitirle a usted estar con sus sobrinos Entonces quedaron en paz Pues sí Pues sí Tiene algo de coraje ¿Por qué? No, no ¿Coraje por qué? No salía No salía a pasear o evitaba de hacer sus cosas por cuidarnos nuestros hijos Sus cosas Si a ella le gustaba cuidar los sobrinos o no le gustaba A la vez sí pero yo no podía salir yo a mis deberes que yo iba a querer hacer A ver un ejemplo de deberes que quería hacer un ejemplo Pues salir así a pasear yo sola y tenía que yo cargar yo a ellos Y a dónde hubieras querido ir sola A ver Al cañón del simidero o a dónde hubieras ido sola Sola pues a caminar Pues a dónde Al parque Pues al bosque así a la plaza así algo Usted no sabe que en los bosques se han perdido las niñas En un bosque de la china una chinita se perdió Se hubiera perdido ¿Verdad? Sí, sí Con seguridad Y a Caperucita ¿Qué le pasó a Caperucita en un bosque? Casi se la comió un lobo Entonces ¿Los perdonamos? Porque no pudiste ir al bosque por cuidar a esos nietos Sobrinos Sobrinos que te gustan Pues sí Pues perdonémoslos Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Este Mi papá nos dejó a mí y a mi familia Y por eso le tengo mucho coraje ¿Y se fue con otra o se fue con la misma? Se fue con otra Mi papá se fue con otra ¿Y cómo sabes que era otra y no era la misma? Ajá Ya sé Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Aproveche de una vez Este por eso por eso no me quiero casar no me arreglo No, un momento ¿Y qué culpa tiene que la otra se haya ido con su papá y usted no se quiera casar? La otra no tiene la culpa de que usted no se quiera casar Por cuidar a los hijos de mis hermanas por eso no salgo No salí por eso no salí porque ya eso pasó o usted todavía lo está cuidando Ya no lo está cuidando Sí, todavía Ah no, todavía no lo rebelese Entonces voy a poner aquí y me voy a revelar Eso es lo que ella quiere agarrar este coraje para ya dejar de hacer eso A ver ¿Usted está de acuerdo con lo que le dice la metiche? ¿Que sí? Vea Tan está de acuerdo que se sentó para el lado para que la metiche no se pudiera sentar ahí No, no córrese para que la metiche también vea la cámara Listo Entonces hoy quiero cambiar eso ¿Qué más vas a cambiar? Este Tengo Tengo responsabilidad que no son mías Responsabilidad que no son mías Ahí sí estamos de acuerdo Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Aproveche Lo siento la capacidad de hablar con la gente Ah y es que yo no soy gente Un momentico A mí me da el favor y me respeta ¿Cómo hace que yo no soy nadie? Pero aparte de usted cuando viene la gente no me sé expresar en hablar ni explicar Aquí me está explicando perfecto Yo le estoy súper entendiendo No, yo no voy a poner eso Eso ha sido que a usted se lo dijeron y usted no lo creyó Pero yo no lo creo porque usted está hablando conmigo y yo soy gente y le estoy entendiendo No cambia eso por otra cosa No sé hablar muy bien A veces cuando quiero hablar bien me trago y pues pienso en hacerlo y a veces me trago en hablar Claro porque es que se pone a hablar como no es se pone a hablar y es que muy elegante y es que muy bien porque ve a López Obrador hablando y usted quiere hablar como él Claro que sí tiene que trabar No, no Usted está hablando perfecto ¿Por qué está hablando perfecto? Porque está hablando como usted es sin fingir sin aparentar Por eso prefiero callarme a hablar No, no, no Hable como habla usted No trate de hablar como hablaría otro porque ahí sí se traba No sería usted Pero usted está hablando bien Hoy no preguntémosle al otro que se asomó por allá por detrás y va aquí Yo voy a poner eso aquí pero no estamos de acuerdo No sé hablar bien Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? No tengo confianza en mí misma Eso sí Ahí sí estamos de acuerdo Ahí sí Usted y yo pensamos igual No tengo confianza en mí misma Listo ¿Qué más? Este tengo miedo en las alturas Ah, pero Dios qué importa ¿O es que usted quiere entrar a unas clases de paracaidismo? Miedo a las alturas Es que esa papelería donde usted trabaja queda muy alto ¿O a qué altura se refiere usted? Sí, a las alturas Es que por ejemplo si vamos al teleférico a pasear pues no se sube le da miedo o las alturas como las escaleras así Ah, no pero yo pongo aquí teleférico Sí, algo así por ejemplo Siento que que se va a caer o se va a abrir o algo ese es el miedo que yo tengo Miedo a morir y después de muerta ¿qué miedo va a tener? Que se va a abrir siente que se va a abrir el lugar en que va a caer Se va a caer Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero salir adelante ¿Y qué se le impide salir adelante? Usted puede salir por donde quiera por delante o por detrás Quiero salir por delante Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero cambiar mi negativa a positiva Eso sí Ahí también estamos de acuerdo Negativa Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Porque vas a quedar como nueva Sí Así es Estoy muy apegada a las cosas y a mi familia Y que tiene malo apegado a la familia Lo malo sería ¡Ay! Soy tan desapegada de la familia No me interesa es como transparentes todos invisibles No Yo no voy a poner eso La desapego de la familia Después la familia me regaña Aurelio Como vivíamos de bueno con Gloria Cecilia Éramos compartiendo apegados Y lo que hace que usted habla con ella se desapegó de nosotros No cambie eso por otra cosa Este No No quiero tener el desapego No quiere tener el desapego Es lo mismo que le estoy diciendo ¿Para qué el desapego? Si usted está viviendo bien con su familia y su familia la quiere O esa es un bambica que está allá o no la quiere Por ejemplo a las cosas Don Aurelio Es que hace cuenta por ejemplo ella todo lo que ve lo guarda y guarda y guarda Ah a las cosas materiales apegada a las cosas materiales Sí y no y ni siquiera se da cuenta de lo que tiene y hasta que no abre un cajón y ya mira todo lo que tiene guardado Ah listo como una ardilla que va recogiendo Sí Así Listo Después cuando se muera quien sabe aguantar ese espíritu por ahí espantando recorriendo todos esos lugares donde escondió cosas la tenemos que desapegar para que se muera tranquila Sí ¿Qué más vas a cambiar hoy? Cuando mi mamá estaba embarazada de mí tuvo un susto y cuando vi a mi papá estaba sangrentado y se asustó y no pensaba que estaba embarazada de mí no sé cuántos meses tenía si dos o tres meses ella no sabía Sí pero eso usted me lo está diciendo porque lo contaron no porque usted se hubiera dado cuenta Sí lo que pasa es que nosotros pensamos que a lo mejor del susto que mi mamá tuvo porque fueron de varios días donde tuvieron a mi papá que lo perseguían y para golpearlo lo trajeron metralletas y las guardaron debajo de los coches Ahí sí ahí sí ya estamos de acuerdo Un susto muy grande entonces y mi mamá tuvo esa impresión y estaba embarazada de mi hermana y ella no sabía del embarazo que tenía ya Listo ¿Qué más vas a cambiar? No sé explicar lo que quiero decir ¿Y a quién? Yo le he explicado y le he entendido todo perfecto o yo no voy a poner eso No es lo mismo ¿verdad? Es lo mismo yo lo estoy entendiendo perfecto No tengo orden no tengo orden en mis pensamientos También veo que tiene orden perfecto eso no ¿Quién le dijo eso? Esa que está ahí al lado No No, no eso no lo voy a poner que me quiero sentir cómoda en mí misma Eso sí Listo ¿Qué más? Porque no soy sociable Pero es que hay personas en el caso mío yo tampoco soy sociable hay personas que somos así hay personas que son muy sociables yo soy muy tímido muy poco hablador Quiero ser valiente y tener por lo que quiero Eso sí Quiero luchar por lo que quiero Y me gustaría sanar ¿Qué te gustaría? Los daños que tengo de las vidas pasadas ¿Quién le dictó toda esa lista a usted? Mi abuelo decía Diga eso y esperar quién se ríe La que se ríe Esa fue Quiero sanar de alergias ¿Qué alergias tienes? Este alergias a la tierra y al jabón de polvo y en la cara Listo Y por último tomo todo lo malo para mí Y es que le gusta mucho ¿Qué? Yo también tengo cosas malas si quiere me dice yo la regalo para que las tome Pudiendo tomarlo bueno para que tome la malo Sí ya que tomen las cosas o sea si estamos hablando de cosas así de mal que ay que pasó esto y ella siente que se le está atacando digo es que nadie te está diciendo nada a ti es que no es contigo y ella se enoja y no escucha no escucha y ya se va enojada y ya no ya no escucha que uno le explique las cosas Listo ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Pues mis abuelitos paternos y maternos ¿Cómo llama tu abuelita materna? Materna Isabel Isabel Huerta No, el mero nombre Isabel ¿El abuelito materno? Encarnación La abuelita paterna Abuelita paterna Austanasia ¿Cómo llamas? La abuelita paterna La abuelita paterna Se llama Austasia pero le decíamos Tacha 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 está bien Y el abuelito paterno Kiko Mi abuelito Kiko Él trabajaba en El Chavo del Ocho Listo Mis tíos también Mis tíos ¿No? No, pues ya con estos cuatro tenemos Tampitos Bueno Entonces voy a hacer una pausa un corte en la película para que empecemos Me faltaba una A ver ¿Qué le faltaba? Quiero estudiar ¿Y quién se lo impide? Nadie Nadie Es que quiere retener lo que lo de la escuela para ya Para seguir estudiando Es que ella no termina Ha empezado escuela y no las termina y a ella ya le gustaría terminar una carrera de una escuela y no la sacaba A ver Algo que me ayudara para Otra vez la meticha ¿Qué le gusta estudiar? Este Cocina y belleza Cocina y qué? Y belleza Listo Cocina Usted sabe que para cocinar no necesita estudiar Mire la cantidad de personas que usted conoce que tienen que cocinar Todas esas mujeres que se casan tienen que cocinar Y ninguna de ellas de las que no han estudiado ninguna ha estudiado porque las que han estudiado sí han estudiado Y cocinan A ver ¿Usted qué sabe cocinar? ¿Sabe hacer tacos al pastor? No ¿Sabe hacer sopa azteca? No ¿Sabe hacer chile chile habanero? Sí he escuchado pero no las he hecho Listo Entonces en cocina sí la metiche le da unas clases de cocina que ya sabe cocinar El chiste es que quiero que estudie para que me enseñe Ah ninguna ninguna de las dos Y la una es que dígale usted que quiere cocinar y le gusta que es para allá metese ahí también de gorra al mismo curso Sí también me gustaría estar ahí de metiche Bueno eso lo resuelven después con la escuela de educación latinoamericana hablan con el director y dicen que yo les dije que le dieron puesto No sé dónde queda pero buscan Ni sé tampoco si se existe porque me la acabo de inventar Bueno muy bien Bueno entonces vamos a hacer una pausa Yo tomo café Cierra los ojos que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio comprobatorio de exploración psicoemocional espiritual muy sencillo Es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices Niña o grande Triste o con miedo La abuelita Isabel o Tacha Uno Dos Recuérdalo Siéntelo Tres Si era de día o de noche ¿Con quién estabas? Cuatro ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Era de día o de noche ился ¿Qué estabas? ¿Qué estabas haciendo? Todavía Isabel Tres 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y qué están haciendo? ¿Y qué están haciendo? ¿Y con cuál abuelita? ¿Con Tacha? No. ¿Con Isabel? Quiero hablar con ella un momento. Abuela Isabel, te voy a hacer dos preguntas que acostumbro. ¿Tu nieta es fea o es linda? ¿Y tu nieta es tonta o es inteligente? Inteligente. Dígaselo también, abuela, dígaselo. Yo espero aquí tomando café, mientras usted le dice a su nieta que es muy linda, lo más lindo que usted tiene y muy inteligente. Hija, eres bonita. Eres linda. Por eso te quiero, hija. Abuela, ¿le quieres enviar un abrazo espiritual bien poderoso a tu nieta linda, inteligente? Sí. Sí. Envíale un abrazo de oso cariñoso. Abraza a tu nieta linda. Ya. Abuela, tu nieta linda, inteligente, lleva tus genes por todo ese cuerpo lindo que tiene. La conoces, la viste nacer. ¿Qué consejo le das hoy a tu nieta linda? Que voy a estar con ella, la voy a cuidar y no la voy a dejar sola. Pues abuela, eso vale cinco abrazos más. ¿Se los das? Sí. Entonces dale cinco abrazos bien poderosos, abuela. Abuela, yo voy a leer lo que escribí con tu nieta inteligente, linda, a ver qué le aconsejas. Ella me dijo que no sabía tomar decisiones. ¿Eso es cierto? Pero vamos a quitar. Abuela, ¿me repites que no entendí bien? Que se lo voy a quitar. Ah, listo, abuela. Aplausos. Quítele eso a su nieta linda. Y póngale en ese espacio cosas bonitas, cosas felices, dignas de una nieta linda e inteligente. ¿Qué le pusiste, abuela? Mucho amor. Mucho amor. Entonces, abuela, que el amor le salga por todos los poros, hasta por las orejas. Que sea la nieta más amorosa de todas. Punto siguiente. Tu nieta linda, amorosa, inteligente, tenía dolor en el pie por una fractura que tuvo hace tres años. Ya ese dolor no lo necesita. La fractura ya está corregida. ¿Le retiras el dolor? Sí. Entonces, retíraselo completo, total. Aplícale el bálsamo mágico sanador de dolor de pie. Embálsámala bien. El bálsamo mágico sanador de dolor de pie. Y ya. Listo. Punto siguiente. Tu nieta linda, inteligente y amorosa, tenía gastritis. O sea, como que no estaba haciendo bien la digestión y se estaba inflamando el estómago. ¿Qué estaba causando eso, abuela? ¿Puedo comer basura? Mi nieta estaba comiendo basura. Pues, abuela, cámbiale la dieta a tu nieta linda e inteligente. Que a partir de hoy coma sano. Que coma poco, pero bueno. Nutritivo, alimenticio. Que deje de comer cantidad de basura. Sí, las moscas se mantienen muy gordas. Pero es porque las moscas comen basura. Toda retírales a tu nieta linda. Y retírales a tu nieta linda. Y retírales a la ansiedad por comer basura. A las moscas sí, a las moscas les gusta mucho. Y por ahora las moscas uno las ve a toda hora como gorditas. Como moscas rofias. Pero esas son las moscas. Ya. Listo. Tu nieta linda tenía rencor hacia tu yerno. Hacia Jesús. Y usted sabe por qué, abuela. Y usted sabe que es cierto. Y sabe que su nieta tiene razón. ¿Tú estabas de acuerdo con ese matrimonio de Jesús con tu hija Marina? Sí. ¿Sí estabas de acuerdo? Entonces, ¿en qué momento Jesús se volteó, se dañó? ¿En qué momento se le metió el chamuco a Jesús? Porque quería que sufrieran. Quería que sufriera. ¿Cómo así, abuela? No entiendo. Pero a la vez, me les daba razón. Y no entendía mi yerno. Ah, bueno, listo. Pues ahora necesitamos que tu nieta linda, inteligente y amorosa, termine a ese zumbambico de tu yerno. Lo perdone. Que entienda que ese zumbambico. Tu yerno, lo único que puso fue un espermatozoide. Entonces, que tu nieta linda, inteligente y amorosa, perdone a ese espermatozoide. ¿Y qué era? Listo. A veces me apartaba de las conversaciones. A veces me apartaba. Pero tu nieta parece que quiere cambiar eso. Tu nieta a partir de hoy quiere ser más sociable, más extrovertida, participar de las tertulias, de las pláticas. ¿Le das gusto a tu nieta y le cambias eso? Sí. Entonces, abuelita, cámbiale eso a tu nieta linda, inteligente y amorosa. Que sea más participativa. Que comparte esa inteligencia que tiene con los demás. Que esa inteligencia no la guarde para ella. Que no sea egoísta. Que comparta. ¿Ya la convenciste de que compartes inteligencia con los demás? Sí. Bueno. Punto siguiente. Tenía responsabilidades que no eran mías. ¿Qué le aconsejas a tu nieta linda, inteligente y amorosa? Que se las deje. Pues dígale a ver si a usted le hace caso. ¿Usted es la abuela? Gloria, ¿le haces caso a la abuelita o te revelas? Le hago caso a mi abuelita. Dígale pues caso. Punto siguiente. Decían, decían que yo no sabía hablar bien. Decían. Abuela, tú que conoces a tu nieta más que cualquiera. Que sabes que es inteligente. Linda, amorosa. ¿Qué opinas de eso? ¿Es cierto o no es cierto? Si sabe hablar bien. Ella sí sabía hablar bien. Entonces dígaselo. Hija mía. Te voy a enseñar a hablar bien. Y por el momento. Vas a hacer. Hablar bien, hija mía. ¿Qué opinas de eso? ¿Listo abuelita? ¿Ya le enseñaste? Ya. Listo. Punto siguiente. No tenía confianza en mí misma. Pues necesitamos subirle la autoestima bien, bien alto a tu nieta linda, inteligente y amorosa. Necesitamos ponerle una autoestima más alta que la de Frida Kahlo. Más alta que la autoestima de la Emperatriz Carlota. Listo abuela, bien alta. Listo. Listo. Tu otra nieta, la metiche, está por ahí cerca. ¿Qué le quieren mandar decir, abuela? Que me la cuiden. Que es un tesoro para mí. Mi nieta es un tesoro. Que me la cuiden. ¿Y qué más le quiere decir a la metiche, abuela? Que ella te la acompañe en todo. Abuela, ¿esa metiche también la quieres? Sí. Pues mandáselo decir. Hija, te quiero mucho. Las dos se van a cuidar. Es mi deseo que estén las dos juntas. Y se tiene que obedecer tu orden, abuela. Porque usted es la jefe. Sí. Usted está dos ramas por encima en el árbol genealógico. O sea, que ese par de zumbambicas la tienen que obedecer a usted, abuela. ¿A quién más le quieren mandar mensaje en la familia? A mi hija. ¿A cuál de ellas? ¿A Marina? A la mamá. Sí. Ah, pues mandale algún mensaje a Marina. Hija, sé que te he hecho mucho daño. Quiero que me perdones. Y sé que tú me quisiste estar conmigo, pero yo no quise. Te perdono, hija. Quiero que me cuides mucho a mi nieta. Por eso tu hija quiere mucho amor. Y no se lo dan. Por eso se siente desaislada. Por eso es así ella. Abuela, ¿quieres que llamemos a Marina para que le digas tú directamente eso que estás diciendo? Sí. Listo. Dile a la metiche que la llame. Hija, háblale a tu mamá. Quiero que venga. Para aflazarla. Marina, ¿verdad? Hija, quiero que puedas a mi nieta. Quiero que le des mucho amor que necesitas. Quiero que me perdones. Quiero que me perdones. Sí, mamá. Me perdones. Perdóname, hija. Perdóname, hija. Por eso tu hija es igualita a mí. Quiero que la cuides. Quiero que la cuides mucho. ¿Por qué no te... ¿Qué? Sí. Es lo que yo te pido, hija. Sí, porque yo también sufrí ese encierro. Es lo que ella tiene. Ella te suplica y tú no quieres. Por lo que yo pienso que ella tiene, pero ya no lo va a tener. Ya no va a estar como estaba. Ella va a cambiar. Ella va a ser feliz. Ella nadie la va a poder engañar. Porque ese era mi miedo. No le cortes sus alas, hija. No, no se las voy a cortar. Y en adelante es una nueva vida. Ella iba a estar bien. Y ella va a ser feliz. Porque yo no sabía también cómo ayudarla. Yo desde acá, yo desde acá la estoy apoyando. Te la estoy cuidando. Gracias. Gracias. A todos tus hijos. Yo a todos tus hijos te la estoy cuidando. Pero más a ella. Por eso no me he ido. Yo lo sé. Pero vete. Vete con pendiente. No te vayas con pendiente ya. Porque yo te perdono con todo mi corazón. Y tú también. Perdóname todos los daños que yo te hice. Al pensar, al saber que tú no me querías. También mi hija lo siente. Porque yo nunca pensé que tú me quisieras. Yo siempre pensé que tú no me querías. Por eso tengo esto con mis hijos. Pero no. Al cambiar ella, yo voy a cambiar. Porque era mi dolor. Era mi pena morirme. Y dejarla a ella con esto. Con este beso que, que ella no está bien. Pero ya va a estar bien. Porque yo tengo fe en Dios. Que así va a ser. Ella va a quedar como nueva. Ella va a quedar sana. De todo. Porque mi Dios así lo quiso. Y así lo quiere. Así va a ser hija. Porque así va a ser. Yo te voy a friar. Pero no quiero irme en paz. Dejela. Pero te voy a. Me la voy a cuidar. Ella soy su ángel. Perdona, mi hija. Sí, mamá. Perdona. Perdona. Con todo. Con todo mi corazón. Este abrazo yo no te lo pude dar, hija. No. Nunca sentí un abrazo tuyo. Ni que me dijeras que me querías. Porque yo tenía coraje. No, yo no sabía por qué. Será con ese coraje. Porque ese coraje. Pero no, eso ya no. Eso ya no. Por eso no quería a tus hijos. Pero me arrepiento. Pero veo que son buenos nietos. No voy a cuidar a mis nietos. Gracias. Sí, mamá. Gracias. Pero no vas a mis nietos. No puedo, puedo, puedo igual. Cuidate a mi muchija. Sí, mamá. Sí. Gracias. 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 Dios te bendiga. Vieja. Abuela, ¿consideras que tu nieta ya está preparada para regresar y comenzar esa nueva vida que tú le vas a ayudar a llevar? Sí. Sí. Entonces, ¿la despiertas tú bien feliz, bien contenta, bien alegre? Sí o sí. Sí. Entonces, abuela, procede a despertar a tu nieta como la más feliz de todas las contentas. que hoy empieza nueva vida. Y ya. Y ya. No. 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 3 6 7 7 8 9 10 11 12 13 Ya Ya puedes despertar, Gloria Abre los ojos como la gloria más feliz de todas las glorias Como si estuvieras en la gloria Ya Ya ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? Pues Perdonar a mi papá ¿Y qué más otra sensación tienes? Pues hacer sensaciones de perdonar a mi papá y no tener ese rancón Siente tu pie a ver si el dolor desapareció Sí, ya desapareció Siente la panza y dime qué tal Ya más ¿Qué más notas diferente? Que me siento más tranquila ¿Te sientes tranquila? ¿Te sientes ahora así cómoda contigo misma? Sí ¿Ahora sí quieres luchar por lo que quieres? Sí ¿Y quieres saber de tus vidas pasadas? Sí Entonces cierra los ojos Respira lento y profunda Y viaja en espíritu al pasado A otra época Otro lugar Otro cuerpo Hombre Mujer O extraterrestre Y encuentra una vida preferible en la que haya sido feliz Otra época Otro lugar Otra gente Si era de día o de noche Si era un campo abierto O un lugar cerrado Abierto Es un campo abierto ¿Allí sientes que eres hombre o mujer? Hombre Soy hombre ¿Jóven o viejo? Joven ¿Cómo te llamas allí? ¿Cómo te llamas allí? Pablo Pablo ¿Vives en el campo o alguna ciudad? Soy gitano Soy gitano Los gitanos tienen alguna cualidad O son cantantes O son negociantes de caballos O son comerciantes O leen la mano ¿A ti qué te gusta ser Pablo? Comerciante Eres comerciante ¿Y eres feliz? Sí ¿Y con quién vives? Con mi esposa ¿Tienes hijos? Sí ¿Cuántos? Uno Tengo una hija ¿Tu salud es buena, Pablo? Sí ¿Qué año es en ese momento? Mil novecientos diecisiete ¿Y en qué ciudad o país vives, Pablo? Sí ¿Qué? El idioma El idioma que hablas allí es el mismo que yo utilizo o es distinto El que hablo ahorita Muy bien Y además de ese, ¿sabes otro dialecto o idioma? No ¿Y qué es lo que más te gusta comer, Pablo? ¿Qué es lo que más te gusta comer, Pablo? ¿Qué es lo que más te gusta comer, Pablo? ¿Qué es lo que más te gusta comer, Pablo? ¿Qué es lo que más te gusta comer, Pablo? Esquites ¿Y practicas alguna religión? Cristianismo Practicas ¿Y eres creyente practicante? Sí Muy bien Desde esa dimensión en la que estás ¿Qué consejo quisieras enviarle a Gloria en la vida actual? Que sea buena hija y que perdone a papá Ah, ya ella es buena hija y ya perdonó a su papá ¿Qué otra cosa le quieres decir? Te deseo lo mejor Te deseo lo mejor, entonces dígaselo Y grábele eso en el corazón y en la mente Te deseo lo mejor a partir de hoy Deseo lo mejor Que te quiero mucho Y que esa hija Que quiera salir Y que quiera mucho Ella misma Que sea feliz con su papá Ya lo perdonó Eso de ser feliz con su papá es relativo Pablo Porque si el papá no sembró semillas de amor en el corazón ¿Qué va a cosechar? Le quiere decir algo más a Gloria Que sea muy feliz Ella lo va a hacer Va a ser la más feliz de todas las glorias Bueno Pablo Me despido porque voy a continuar con Gloria A Dios Gloria ¿Consideras que estás preparada para regresar A comenzar muy feliz Esa nueva etapa de tu vida? Sí Entonces voy a contar de uno a cinco Con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo Abrirás tus ojos Como la Gloria más feliz de todas las contentas positivas Al llegar a cinco Uno La más contenta de todas las positivas Dos Más liviana que una pluma sevillana Tres Cuatro Preparada Que va a despertar la más positiva de todas las optimistas Preparada Cinco Despierta Mucha luz Sí Mucha luz Eso veo que estás iluminada Eres un ser de luz Bueno ¿Cómo te sientes? Tranquila Alegre Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las campeonas Tranquilas y alegres A todas las inteligentes les pregunto lo mismo ¿Permites compartir la experiencia con otras personas inteligentes como tú? Sí Bueno ¿Algo más o nos despedimos? No, no más Bueno, mandenle un mensaje a sus fans A sus admiradores ¿Qué les quiere decir? Que sigan adelante y que no se queden atrás Bueno, entonces despídete de ellos Bye Bye Adiós 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 Adiós